Wow, dice de la crepe de bebé, de Little Vision. Es el reino infantil. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué pone de eso? Eso no es para ver el loco. Él es el Little Vision. Llegarse un pliajo. Vamos a abrirle. Ya. Bueno, cuando ya fuimos de abrirle, es un disco de Paraguayla, ahí sí voy a ponerle. Y estaba grabando. Y sí. Y los gustos de pelé, muchos de mí de El Little Vision, luego de hacerle un momento. ¡Pues a tocar! ¡No, no, 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 no! ¡El sol, el 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 sol! ¡No, no, no, no! ¡Cucho! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Incho the sake of it! ¡Incho the sake of it! ¡Incho the sake of it!